Y si usted es de los que tiene una cuenta en cada red social nueva que abren y después no sabe qué hacer con todas ellas, pues hoy Obed Borrero nos tiene una excelente herramienta. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno estar con ustedes y muchas felicidades a nuestros atletas y como te comentaba, saludos a la gente de Ponce, yo soy un ponceño también. A ver María, usted es de lo que tiene ese pecho hinchado ahí. ¿Vas a pasar a tomarte la foto en la sede de Ponce? Mira, si Culson ganaba hoy, yo creo que me va a declarar la independencia en Ponce. Que van a ser otro país, de seguro. Creo que sí, pero bueno, por un saludo a todos allá. Cuando te tomes la foto la pones ahí en virtualizate.net, cuando vayas a la SEA a retratarte más. Ay, no sé qué, tú eres un lucido. Mira, cuéntanos, ¿cuál es la herramienta? Bueno, muchos de nosotros tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos, bueno, cuantas cosas. ¿Y qué sucede? Es difícil manejarlo porque tenemos, especialmente cuando se acumulan los cumpleaños, los mensajes, y estamos a veces horas en Facebook. Existe una aplicación que a mí me encanta, que se llama, es nueva, por cierto, se llama Notchill Mail. Ok. Es completamente gratis y te permite tener en un correo electrónico un resumen de toda tu cuenta. Ok. Es increíble, y no solamente eso, sino que también puedes reaccionar directamente del email, como hacer reply, como darle like, y con solamente un correo electrónico. Mira lo que estamos viendo ahí, por ejemplo, esa es una de las cuentas de prueba, entonces te llega el email y tú ves, por ejemplo, tú puedes configurar también tu email. Tú la montas como por módulo, digo, bueno, yo quiero saber, por ejemplo, quiénes son los que cumplen el año. Pues yo quiero que me llegue ahí. Quiero también saber que cuando, por ejemplo, yo sigo a Catiria, pues que todo lo que tiene que ver con Catiria, pues me llegue también. Perfecto. Y así lo voy configurando, al igual que todas aquellas cosas que tienen que ver con Twitter. Si yo quiero que, por ejemplo, ver mis últimos replies o las últimas personas que me mencionaron en mi cuenta de Twitter, también lo configuro. O sea, que básicamente abrirías como un email nuevo y con esa cuenta, entonces vas a unir todas esas redes sociales. No, te llega por email. Ok. Te llega por email. El sistema funciona de la siguiente manera. Es con tu mismo correo electrónico. Claro que sí. Tú te registras, añades tus cuentas de redes sociales y una vez al día, como tú quieras, o varias veces al día, te va a llegar un resumen de tus cuentas de Twitter, pero de una manera organizada y todo es como si fuera, como aparece por ahí. Ah, mira, qué fabuloso. Es como si fuera un DBR, pero para tus cuentas de redes sociales. Ok. Es súper organizado. Me encantó desde que lo vi. Es recientemente bastante nuevo porque cuando empecé a leer vi que hay muy pocas personas que todavía lo conocen. Así que decidí hablar sobre este tema porque yo creo que nosotros tenemos muchas redes sociales y es difícil y perdemos mucho tiempo en ver qué está pasando. Mira, nada más en acordarse del password que le pusiste a cada red social. Está en media hora. Y hay muchas redes sociales que a veces uno no atiende correctamente, como por ejemplo yo tengo LinkedIn y a veces entro, a veces no, pero es un poco difícil. Pero a través de esta plataforma puedo tener todo en un correo electrónico que me llega, por ejemplo, todos los días a las 9 de la mañana o a las 4 de la tarde. Y así yo estoy al día de todo lo que pasa con mis redes sociales y puedo reaccionar y no me pierdo los cumpleaños de las personas. Si alguien me envía un mensaje también lo puedo ver. Algo interesante que me gusta mucho es eso. Yo puedo poner en uno de los bloques dentro del email los mensajes de la gente de Facebook. Por lo tanto, cuando alguien me escribe, lo voy a ver siempre en un momento del día. Excelente. Y sobre todo que puedas escoger la hora también, cuando sepas cuál es el momento menos ocupado de tu agenda. Y el día también, por ejemplo, yo puse que no quiero que me llegue ni sábado ni domingo porque quiero un poquito más de relax estos días. Y no ser tan esclavizada a la parte de las redes sociales, pero aquellos que quieran recibirlo todos los días, pues lo pueden hacer. Así que es excelente herramienta y es completamente gratis. Sí, y sobre todo porque siempre está, especialmente los jóvenes que les encanta estar conectados 24 horas, pero aquellas personas que quizás tienen una agenda un poquito más cargada, de repente quieren solamente limitar las redes sociales a cierto momento del día. Está excelente. ¿Dónde te pueden conseguir? Claro que sí, en virtualizate.net y en facebook.com, en virtualizate, creamos un videotutorial que está precisamente, lo vamos a publicar ahora. Cuando terminemos aquí la sección, voy a poner el link para que ustedes puedan ver paso a paso cómo yo configure mi cuenta y cómo tengo que configurar en español para que usted también lo haga hoy durante la noche o mañana. Fabuloso. Pues ya sabe todo el mundo dónde tiene que conectarse. Gracias, Obed, por estar con nosotros. Y ahora pasamos contigo, Nicole. Gracias, Catilia. Gracias, Obed. Y Puerto Rico, nosotros aquí no paramos de trabajar, lo hacemos con gusto y vocación. Así que vamos a ver lo que tenemos para ti hoy.